1. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice Dios, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al Dios que dijo esta verdad, al Dios que dijo, que dio esta promesa, al Dios que hizo este pacto, es a quien estudiamos esta mañana a través de su palabra. Estamos estudiando Segunda de Reyes, nos toca el capítulo 4, y vamos a comenzar orando. Sé bienvenido a este tiempo de estudio bíblico. No te asombres, no te asustes, no te afanes, no te desesperes, confía en Dios, vuélvete a Dios, arrepiéntete, pídele perdón. Y el Dios que conocemos, el Dios de la Biblia, es amplio en perdonar, es grande en misericordia y es lento para la ira. Oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre, queremos adorar tu nombre, queremos suplicarte que hagas misericordia con cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte que tomes completo control de nuestras vidas. Señor, te pedimos que podamos dejar de lado todo afán, toda ansiedad, toda preocupación, toda desesperación, toda tristeza, Señor, y podamos oír tu voz y podamos oír tu palabra. Y Señor, que mediante este estudio bíblico, tu nombre sea exaltado y nosotros te conozcamos y nos conozcamos a nosotros mismos. Padre, gracias, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, acuérdense que venimos estudiando Segunda de Reyes y hemos estado viendo, perdónenme un segundito, y hemos estado viendo cómo el Señor obra en medio de su pueblo. Y vimos una peligrosa mezcla, vimos que en el capítulo 3 vimos tres peligros que asedian la vida del pueblo de Dios. El primero es estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. El segundo es el apoyarnos en la misericordia y no revisar nuestra santidad. Y el tercer peligro es que la victoria en mis asuntos no siempre es un referente de que estoy bien con Dios. Bueno, ahora vamos a ver la vida de un siervo. Ese siervo es Eliseo. Y vamos a ver, hermanos, cómo es un siervo para su gloria. Incluso cantamos una canción que dice siervo para su gloria. Bueno, ¿cómo es la vida de un siervo para su gloria? ¿Cómo es un siervo para su gloria? Y vamos a responder esta pregunta. ¿Para quiénes es útil la vida de un siervo? ¿Para quiénes es útil la vida de un siervo? Y lo primero que te quiero mostrar es que es la vida de un siervo es útil para aquellos... En primera instancia te quiero decir, la vida de un siervo está disponible para absolutamente todo aquel que necesite de un siervo. Pero en esta porción vamos a ver cómo un siervo es útil, porque un siervo sirve en primer lugar a Dios y un siervo es guiado por Dios y un siervo es usado por Dios. Nosotros solamente somos vasos de barro. Ahora, en esta porción en especial vamos a ver para quién es útil un siervo de Dios. Y lo primero que vamos a ver es que es útil para aquellos que claman. ¿Sabe? Muchas veces los siervos somos la respuesta a la oración del Señor. Perdón, a la oración de usted al Señor. Cuando usted busca a Dios en oración, Dios usará hombres en esta tierra para responder sus oraciones. Y miren, en este primer punto dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes, acuérdese que estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 4, ¿verdad? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Lo primero que quiero mostrarte aquí es, este hombre era, voy a poner aquí, era la familia de un hombre que temía a Dios. Él ya había partido, él ya se había ido, ya había muerto, pero quedaba la esposa. Y yo veo que era un hombre que temía a Dios porque la esposa tenía conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo, cómo, cómo pues invocarán a aquel del que no han oído y cómo oirán si nadie les predica? Tú, varón, eres encargado, tú no sabes cuánto tiempo estás en esta tierra y tú eres el encargado de predicar el evangelio a tus hijos y a tu esposa. La estabilidad espiritual de tu hogar y emocional depende de ti e incluso la estabilidad económica. Pero muchas veces la gran mayoría de los hombres se abocan a la estabilidad económica y se olvidan de lo principal, la estabilidad espiritual. Este era un hombre que había, que había enseñado bien a su familia y cuando ha habido un problema la esposa ha aclamado, dice, una de las, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo. Iba a tener que pagar una deuda con, esclavizando a sus hijos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas para todos tus vecinos, vasijas, vacías, no pocas. Una cosa importantísima, aquí, aquí, los que sacan plata usan para decir, siempre tenés que darle algo al Señor para que el Señor te haga lo que vos querés o lo que vos le pidas. No es correcto. Esto era una muestra de fe. Era como en el caso de la mujer que dio las dos blancas, ¿se acuerda? Era su sustento, pero ella estaba tan confiada en Dios que dio lo que tenía. Del mismo modo, esto es un incentivo a la fe. Esto es una manera de que la mujer, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero no, no la voy a usar, la palabra activa, porque es actívate y activa y es una cosa como que nosotros pudiéramos. Pero en este caso, esta mujer debía hacer ejercicio de su fe y le preguntó, ¿qué tienes? Una vasija de aceite. Perfecto, conseguite mucho aceite. Perdón, conseguite muchas vasijas. Entonces, era la familia de un hombre que temía a Dios, era la esposa, tenía conocimiento de Dios. Ahora, el siervo, el siervo motiva la fe de la mujer. Conseguite vasija, conseguite vasija. ¿Para qué estamos los siervos en esta tierra? Para predicar y para volver el corazón de los hombres a Dios. Y el modo de hacer eso es si nuestro corazón está en Dios, entonces, a través de su palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces, a través de su palabra, los hombres pueden conocer y reconocer la voluntad de Dios y pueden volverse a confiar ciegamente en Dios. Esta mujer estaba dispuesta a entregar a sus hijos porque era todo lo que le quedaba. No tenía otro remedio. Pero se acordó de que cuando no hay ningún remedio humanamente posible, está el Dios de lo imposible. Y fue y oró a Dios. Y luego Dios le envía al profeta. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declarame que tienes en casa. Ella le dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Conseguiste muchas vasijas y vas a echar de la vasija que tenés llena de aceite, vas a llenar las otras vasijas. Fe. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dios ordenó algo, yo obedezco y eso hace que Dios obre. Bueno, fíjense que no es que la mujer decretó, declaró, proclamó e instauró, no sé qué más, estableció, no sé, todas esas palabras que se inventan ahora. Fíjense que lo que está haciendo esta mujer es simple y sencillamente obedeciendo la orden de Dios, obedeciendo la orden de Dios. A mí me impresiona porque en este tiempo la gente busca profetas que le digan qué hacer y a la hora de la verdad, dice la Biblia, que tenemos la palabra profética más segura. Te doy un consejo, empecé a obedecer la palabra de Dios y vas a ver cómo tu relación con Dios va a cambiar por completo. Basá tu relación con Dios, no en lo que te dicen los agoreros, los falsos profetas. Basá tu relación con Dios en lo que dice su palabra y tu vida va a cambiar. Tu corazón se va a llenar de paz en medio de cualquier circunstancia. Bueno, sigo. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces él cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Mire, yo no quiero especular, pero hasta da la impresión de que la vasija que quedó manando, manaría durante mucho tiempo aún, porque fíjese que vivir de lo que quede prácticamente le está diciendo ese es tu sustento, esa va a ser la manera en la que te vas a sustentar. Así que, ¿para quiénes están disponibles los siervos de Dios? Para los que claman, hermano amado, conozco gente que va de aquí para allá, por favor, ore por mí, pastor ore por mí, hermano ore por mí, hermanita ore por mí, ayune por mí, hágalo por favor, hágalo, hágalo. Pero ellos nunca claman a Dios. ¿Cómo piensas que Dios me va a usar a mí si tú no le has clamado a él? Yo le pertenezco a Dios, soy un siervo de Dios nada más, soy un vaso de barro. ¿Cómo podría yo tomar agua de este vaso si alguien no lo llena? Sin embargo, hoy alguien lo llenó y puedo beber agua de este vaso. Hermanos amados, esto se trata de eso, la fe se trata de eso, los siervos somos siervos del Señor y somos siervos para su gloria y entonces somos útiles a ti. Claro que sí, pero tú necesitas orar al Señor, tú necesitas, mira como dice, he clamado a Jehová. Clamar significa orar con desesperación, orar entendiendo que ahí está mi solución, orar mostrando realmente una dependencia total y absoluta. Me preocupa cuando yo veo oraciones o cuando escucho oraciones de gente que le está indicando a Dios qué hacer, de gente que le está diciendo a Dios cómo, qué hacer, cuándo hacer, cuando el cómo, el cuándo, el por qué es de Dios. ¿Para quiénes estamos disponibles los siervos de Dios? Para los que claman, claman, ora al Señor, pide al Señor. Muchas veces la solución viene de donde menos te espera, muchas veces la solución viene no a través de quien tú esperabas que venga la solución, viene, Dios usa siervos y no usa el siervo que tú quieres, usa el siervo que a él le place, a quien él le parece, cada quien, cada ama de casa usa sus vasijas a la manera que ella quiere, de la manera que a ella le gusta, del mismo modo Dios usa a sus siervos, del modo que él quiere, cuando él quiere, para quien él quiere. Entonces la primera cosa, ¿para quién es útil un siervo de Dios? Para los que claman. ¿Estás clamando? ¿Estás clamando a Dios? No te preocupes, de aquí a poco aparecerá un siervo de Dios y ese siervo será la respuesta de Dios para tu vida. Te guiará la palabra o tal vez Dios hará un milagro a través de ese siervo, Dios usará ese siervo como canal de provisión. No sé cómo Dios lo vaya a hacer, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios ya tiene la respuesta al clamor de tu corazón. Antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya sabe de qué tenés necesidad. Entonces, primera cosa vemos en esta historia como el profeta Eliseo es útil a una mujer que clama, pero también vemos en segunda instancia que el profeta Eliseo, el siervo del Señor, es útil a las personas que son hospedadoras. Otra vez te vuelvo a repetir, un siervo de Dios está para quien necesite. Un siervo de Dios es útil a cualquier persona que necesita de Dios. Un siervo de Dios lo que hace es atrae el corazón de los hombres hacia Dios y atrae el corazón de Dios hacia los hombres. Así es como, así es como a eso nos dedicamos los siervos de Dios. No hacia nosotros, sino hacia Dios. Entonces, un siervo de Dios va a ser útil a quien ora, a quien clama, a quien suplica, a quien pide a Dios. Pero por otra parte, también un siervo de Dios va a ser útil a las personas que son hospedadoras. Es interesante, pero una práctica común de los últimos tiempos es que nos hemos hecho egoístas y pensamos en nosotros. No pensamos en los demás, no nos preocupan los demás, no somos hospedadores. Cada día nos hacemos más desconfiados. Cada día nos hacemos, y es verdad, o sea, los tiempos están empeorándose cada día y hoy no sabes quién es un siervo de verdad y hay opción de preocuparse. Pero no obstante, de todas maneras, es bueno que nosotros practiquemos la hospitalidad. Es bueno ser hospitaleros, hospitalarios, no sé cómo sería la expresión. Bueno, fíjense que Dios es utilizado para una mujer que era hospedadora. Mire, aconteció también que un día, versículo 8, pasaba el liceo por su neem y ella vio a una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño pocento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Esta mujer está haciéndole un bien a Dios al hacerle el bien a este hombre. Y una cosa importante es, dice la Biblia, que hagamos bien a todos los hombres, mayormente a los de la familia de la fe. Es bueno, mi hermano, que usted sea, practique la hospitalidad con su hermano, que practique la caridad con su hermano, que practique el alimentar a su hermano, que practique el darle techo a su hermano. A la medida que usted pueda, mi amado, practíquelo, hágalo. Le va a hacer mucho bien a usted. Porque Dios se va a poner de su lado. Cuando nosotros somos generosos, Dios es generoso con nosotros. Yo me acuerdo de, cuando yo veo este tipo de historias, yo me acuerdo de una hermana que está en nuestra congregación. No voy a decir su nombre porque de repente se pone la medalla de la humildad. Pero esta hermana siempre ha sido generosa con los hermanos. Siempre ha sido preocupada de los hermanos. Bueno, en realidad he visto demasiadas personas así en nuestra congregación. Hay una que me llama la atención porque lleva años en la congregación y que nunca la he visto pasar necesidad. Nunca la he visto quejándose o llorando respecto de que no tiene. Es impresionante. Hermano, es bueno ser generoso, es bueno ser hospitalario. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bueno, voy a poner aquí esta mujer. Esta mujer se preocupó por el siervo de Dios. No solo lo reconoció, sino que se preocupó por él. Oye, le dijo a su marido, deberíamos hacerle dónde hospedarlo. Parece que este hombre viene a servir a Dios y no tiene dónde quedarse. Qué lindo que los siervos del Señor no andemos pidiendo. Mire, por favor, ayúdeme. Es que sabe que no tengo esto. No, qué lindo que los siervos de Dios sirvamos a Dios y veamos la mano de Dios, cómo Dios usa personas para bendecir nuestras vidas. Bueno, entonces dijo a Jesse, su criado, llama a esta Tsunamita. Y cuando la llamó, vino a ella, vino ella delante de él. Dijo entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Fíjese que la hospitalidad de esta mujer era el medio por el cual Dios estaba trayendo la bendición a su casa. Y dice, y él dijo entonces a Jesse, dile, he aquí, que has estado solicita. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer humilde. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo, entonces llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Hermano, fíjese cómo Dios conoce los deseos más íntimos de nuestro corazón. Y fíjese que cuando nuestra actitud es la correcta para con Dios, fíjese que ella ha mostrado su actitud correcta para con Dios, no directamente para con Dios. Ha sido, ha hospedado al siervo y se ha preocupado por el siervo. Y cuando usted se preocupa por los demás, Dios siempre se preocupa por usted. Hermano, ¿sabe qué es lo glorioso de ser hijos de Dios? Que entre menos, entre más desprendidos estamos de nuestro ego, de nosotros mismos, Dios está más cerca de nosotros. Mientras más nos preocupamos de los demás, Dios más se preocupa. Bueno, Dios no se preocupa ni más ni menos. Dios se ocupa de lo nuestro. ¿Sabe? Es hermoso poder confiar en el Señor. Bueno, más la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, ¡paz! ¿Sabes? Se preocupó por el siervo de Dios y ahora supo a dónde acudir cuando hubo problema. Ella busca la ayuda de Dios a través del siervo. Y bueno, los maliciosos deben estar pensando, ¡ah! Debe estar pasando necesidad el pastor Picolín, por eso es que está predicando. Esto no, tocó este capítulo y para la gloria y honra del Señor, nuestra congregación está llena de personas generosas, personas que están preocupadas, no sólo por mí, sino por los demás pastores y no sólo por mí y por los demás pastores, sino también por los demás hermanos. Bendito sea el nombre del Señor por el gran mandamiento cumplido en los corazones, ¿verdad? Bueno, sigo. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva. Después hizo ella en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado guía, así, ¡he aquí la sunamita! Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, ¡bien! Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi, pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciña tus lomos. Ahora aquí quiero ver, quiero mostrarte una cosa interesante, porque la gente aunque sabe que el milagro lo hace Dios, cuando las cosas no salen de la manera que esperaban, culpan a los siervos. Siempre pasa eso, hermanos, siempre pasa eso. Se casan y nosotros les enseñamos, no en yugo desigual, esta debe ser tu actitud con tu esposa o con tu esposo. Cuando el matrimonio se frega, vienen y nos reclaman a nosotros, no, porque usted me casó. Hermanos amados, qué importante que es que entendamos que nosotros somos hombres igual que cualquier otro tipo de persona, usados por Dios, sí, pero que en realidad el asunto es entre ustedes y Dios, no es entre ustedes y el siervo. Bueno, sigo. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. No obstante, esta actitud de ella, Dios tiene planes. Dios tiene planeado exaltarse a través de su siervo. Y luego te voy a hacer una pequeña analogía de Giesi, el que acompañaba a Eliseo. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma tu báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no le responda y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Ella se agarró de Eliseo. Ella sabía que Dios iba a mandarle solución a través del siervo del Señor. Qué bueno que usted tenga esa actitud. Pastor, necesito esto. Ore por mí. Ok. Pastor, necesito esto. ¿Puede orar por mí, por favor? Pastor, necesito esto. Vine otra vez porque necesito esto. Sea insistente. No, los siervos no escogemos a quién servir. Así que el Señor pone a las personas a quienes servimos, entonces, y de hecho somos siervos de Dios al servicio suyo. Bueno, y dijo la madre del niño, vive ahora, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Jesse había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Quiero hacer un paréntesis y hablarte de Jesse. Jesse era un hombre que estaba con el siervo del Señor, pero no tenía corazón para Dios. Jesse era un hombre que quería aprovechar la posición para auto beneficiarse. Por eso es que a la hora de ser bendición para el niño, Jehová no hizo el milagro. Se imagina lo que hubiera pasado si Dios hace el milagro, Jesse hubiera salido por ahí cobrando por resucitar personas. O Jesse hubiera salido por ahí cobrando por ir a orar por la gente o alguna cosa de esas. Y venido Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto o tendido sobre su cama. Jesse no pudo hacer nada, pero Eliseo viene otra vez. Los hospedadores siempre tienen la posibilidad de que algún siervo de Dios vaya a su casa. Bueno, en este caso fue Eliseo el escogido. Y venido Eliseo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿Usted vio que él no hizo show? No dijo, vengan todos, van a mirar. Ahorita yo, el siervo de Jehová, voy a levantar a este muchacho. No. Cerró la puerta tras ambos. Después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jessy y le dijo llama a esta suramita y él la llamó y entrando ella le dijo toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Voy a poner aquí. Ella busca ayuda de Dios a través del siervo del siervo y ahora Dios responde a través del siervo. Mis amados, el anhelo de mi corazón es que ustedes entiendan estos principios. No se trata, no se trata de que el pastor está buscando que, no sé, que yo diezme más o que ofrende más o que le regale una camisa para su cumpleaños. No, 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 no. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de la importancia de ser hospedador. La Biblia dice, oye, no se olviden de la hospitalidad porque sin saberlo, por ser hospitalarios o hospedadores, muchos hospedaron ángeles y un ángel es un mensajero. Y cuando usted ve en Apocalipsis que la Biblia dice el ángel de Jehová o no, no, dice, escribe al ángel de Sardi, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel. Está refiriéndose a los mensajeros, escribele al mensajero que vendría a ser el pastor de la congregación. Bueno, dicho esto, sigamos. Entonces, mis amados, ¿a quiénes son útiles los siervos de Dios? ¿Para quién es útil un siervo de Dios? Bueno, para los que claman. Usted clama y Dios nos usa. Usted no clama y probablemente sea infructuoso lo que hagamos porque todo depende de la actitud de su corazón para con Dios. Porque acuérdese que el milagro no lo hacemos nosotros, el milagro lo hace Dios. Bueno, pero estamos disponibles para todo aquel que necesite. Así que, para los que claman. También, para los hospedadores. Si usted quiere asegurarse, bueno, ¿qué puedo hacer cuando yo tenga una necesidad? Sepa, si usted es hospedador, lo primero que tiene que hacer es clamar a Dios. Y lo segundo que tiene que hacer, o lo segundo que tiene que tener como práctica, es hospedar, es ser hospedador. Pero también hay otra cosa, es un siervo de Dios está disponible para otros siervos. Y fíjense lo que dice en el versículo 38. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él y por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. Él entonces dijo, trae harina y la exparció en la olla y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Una cosa importantísima. Fíjese la inexperiencia del profeta nuevo. Estaba en la escuela de profetas. Esa era una escuela de predicadores. Estaban aprendiendo, conociendo cómo era el servicio. Era como un seminario, si usted quiere. Bueno, uno de ellos fue y recogió unas calabazas silvestres y pensó que eso podría ser bueno. Acuérdese que era tiempo de hambre en la tierra. Hermano, muchas veces nosotros traemos a la iglesia por causa de ser inductos, por no prepararnos en la palabra. Traemos a la iglesia, a los hermanos, palabra que no es palabra. Palabra tomada de alguien que había escuchado a otro a alguien y nosotros la escuchamos, nos las aprendemos y venimos y le enseñamos al pueblo. Y es un terrible error. Es un terrible error. Aquí este hombre fue y trajo lo primero que encontró. Era inexperto. Trajo lo primero que encontró y lo dio. Bendito sea Dios que estaba ahí el siervo del Señor y bendito sea Dios que pudieron discernir si hay algo que se ha perdido en este tiempo. Es el discernimiento, mis amados. La gente se conforma con tener discernimiento de espíritu, pero no prueban los espíritus. Y sabe, hoy en día hay muchas palabras que de Dios, entre comillas, que no es palabra de Dios. Hoy en día se trae, se extractan enseñanzas de doctrinas paganas, de enseñanzas paganas y se las trae a la casa de Dios. Y se está literalmente enfermando al pueblo con una total falta de conocimiento del Dios Todopoderoso. Mi hermano amado, si usted es un profeta nuevo, si usted es alguien que recién comienza en la obra, si usted es un siervo nuevo, ¿sabe qué? Llénese primero de la palabra de Dios. Lo primero que tiene que hacer es llénese de la palabra de Dios. El Espíritu Santo llena a través de su palabra. ¿Sabe? No corra en pos de los dones. Los dones son regalos, son dadivas. Corra en pos del conocimiento de su Dios. Conozca quién es Dios, conozca quién es usted como hombre y quién es usted como siervo. Y deje que Dios lo use. Y sabe, para usted que tiene esa actitud, siempre hay otros siervos enviados por Dios para ayudarle. Ese era el caso de Eliseo aquí. Eliseo estaba haciendo medio de alimentación para este pueblo, para estos siervos en un tiempo de hambre. Y fíjese que voy a poner aquí, aunque la inexperiencia del siervo joven trajo muerte. El siervo Eliseo fue usado para traer vida. El alimento de ellos estaba contaminado y por la oración del siervo pasó la contaminación. Pero mire cómo continúa la historia. Vino entonces un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Mire, era una escuela, era un seminario donde había 100 personas. Ok. Oye, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¡Qué lindo! Cuando Dios multiplicó los panes por mano de Eliseo. Fíjense que los siervos de Dios no andamos por vista, andamos por fe. Los siervos de Dios conocemos cuando Dios está mandando hacer algo. Conocemos cuando Dios va a proveer algo. Conocemos el modo como Dios va a proveer algo. Y eso estaba sucediendo aquí. En primer lugar, eh, eh, los libró. Dios los libró de la, de una muerte segura a través de Eliseo. Y ahora Dios multiplicó las manos, perdón, multiplicó los panes por mano de Eliseo. Eliseo dijo, ve y da. Pero fíjese que Eliseo no estaba haciendo algo porque sí, o porque le dieron el don y él lo usaba como quería. Fíjese que él dice, porque así ha dicho Jehová, se nota que Eliseo ya había sido ministrado por Dios respecto de lo que iba a hacer. Hermano, tenga usted plena certeza de que Dios le está mandando hacer algo. Tenga usted plena certeza de que lo que usted está haciendo, de verdad Dios le ha dicho que lo haga. Eh, el éxito de la vida del, de un siervo no está en qué tantos milagros hizo un siervo. Está en qué tanto ese siervo escuchó la voz del Señor y se dejó guiar por él. Versículo 44 dice, Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró. No conforme a lo que dijo Eliseo, sino conforme a la palabra de Jehová. Tres cosas vimos esta mañana, mi amado. La primera es, el siervo de Dios es útil para los que claman. No espere que un siervo le haga un milagro. No espere que un siervo sea útil para usted. Si usted primero no ha derramado su corazón delante de Dios. Segunda cosa, el siervo de Dios es útil para aquellos que son hospedadores. Fíjese que es bueno que usted sea hospedador. Es bueno que usted, cuando tenga que compartir, comparta con los siervos de Dios. Comparta con sus consiervos. Comparta con los hermanos. Por cierto, todo hijo de Dios, toda persona que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es siervo de Dios. Todos los hombres somos hechos siervos de Dios. Y nuestro servicio en esta tierra es que haya conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. ¿Cuál es ese conocimiento que debe haber en este tiempo? El evangelio. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabe, hoy por hoy, usted y yo somos una muestra de que Jesucristo es el Señor y vive y reina para siempre. Así que, hospede a otras personas. Y recuerde, cuando usted está hospedando a alguien de la familia de la fe, no está hospedando a ese alguien, está hospedando a su Señor, a su Rey, a su Salvador, aquel que le ha dado vida eterna. Bueno, y en tercer lugar, es importantísimo que usted como siervo tenga a alguien a quien sujetarse. Usted como siervo, usted puede ser el gran siervo del Señor, pero siempre necesitará a alguien, necesitará de otra persona mayor, de un siervo más experimentado para que le ayude, de un siervo llamado antes para que le ayude en el ministerio. No sea llanero solitario, no sea, siempre me acuerdo del pastor Melitón y yo no le entendía muchas veces cuando decía, esos cristianos llaneros solitarios, bueno, son la gente que piensa, no, este asunto es yo y Dios y punto. No, hermanos, hemos sido diseñados para vivir en comunidad. Su hermano hace falta. Usted hace falta a otros hermanos. Entonces es importantísimo. Usted es un siervo de Dios y usted está para el servicio, para ayudar a otros siervos. Y también cuando usted ayuda a otros siervos, tenga por seguro de que otros siervos le ayudarán a usted. ¿Por qué? Porque ese es el modo como Dios trabaja en su iglesia. Tres cosas. Los que claman, los que hospedan y los que están al servicio del Señor. Para eso somos útiles los siervos. A ese tipo de personas somos útiles los siervos. ¿Y usted a quién ha servido hoy? ¿Sirvió a alguien ya hoy? ¿Oramos? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana. Señor, qué precioso que es saber que Tú, que podemos ser útiles y podemos servir a muchas personas, pero también, qué precioso que es saber, Señor, que Tú eres el que hace la obra. Y qué precioso que es saber, Señor, que somos nada más que vasos en Tus manos. Y que Tú usas a quien quieres y como quieres. Señor, úsanos para Tu gloria. Señor, ayúdanos a no estar centrados en nosotros, sino a estar centrados en los demás. Ayúdanos, Señor, a clamar a Ti en todo tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a llenarnos de Tu verdad, de Tu palabra. Señor, ayúdanos también a ser hospedadores. Señor, Tu palabra es clara cuando dice, oye, que tienen que trabajar para tener que compartir con los demás. Señor, que podamos entender que cuando Tú nos bendices en el trabajo o en el negocio, es para que compartamos, es para que, Señor, nuestro corazón sea generoso, sabiendo que Tú estás al cuidado de nosotros. Mi Padre, clamo para que bendigas a cada hermano que está del otro lado de la pantalla. Señor, clamo para que Tú sanes a mis hermanos que están pasando tiempos difíciles por causa del COVID, Señor. Padre, gracias porque has mantenido sana Tu iglesia durante todo el tiempo de la pandemia. Y Señor, gracias porque ahora te plació que algunos se contagien, Señor. Y Padre, yo no le atribuyo al diablo esto. Yo sé que todo viene de Ti, Señor, y como y como leíamos al comienzo en Segunda de Crónica 7, 12, 13 y 14, Señor, Tú dijiste claramente que cuando Tú mandes pestilencia, que cuando Tú mandes mortandad, que cuando Tú mandes algún tipo de dificultad, clamemos a Ti. Señor, es lo que hago. Clamo por cada uno de mis hermanos que están pasando enfermedad, necesidad. Quiero pedirte de una manera especial por Frank Durán Canela, Señor. Lo atropellaron y está debatiéndose entre la vida y la muerte, Señor, en una clínica. Mi Padre, permite que que Tu siervo se vuelva a Ti de todo corazón, permite que la familia se vuelva a Ti y levántalo y úsalo para Tu gloria. Mi Padre, muchas gracias una vez más por cada hermano que está ahí del otro lado y te pido que bendigas el estudio que viene a continuación que es Hechos capítulo 27. Mi Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. El Señor te bendiga. Si tienes tiempo, en unos minutos vamos a estudiar Hechos capítulo 27. Chao, bendiciones. Gracias.